Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Un payaso de feria seré Queriéndote siempre así Dando vueltas de amor viviré Siempre detrás de ti No sé ni dónde vas Ni dónde me llevarás Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Esta angustia nos da sin saber Cuando tú me querrás Es la cuerda que puede romper Mucha felicidad No sé ni dónde vas Ni dónde me llevarás Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor En la cuerda del amor Joke Joke En la cuerda del amor Joke Joke Gracias por ver el video.